¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir con vosotros una alineación formada por jugadores que no estarán en el Mundial de Rusia 2018, pero ojo, no porque su selección no se haya clasificado, sino porque no los han convocado para esta cita mundialista. Si os molan estos vídeos, como os comento siempre, dejadme un buen like, suscribiros si no lo estáis, y abajo en la caja de comentarios, si yo me olvido de algo o queréis añadir, quitar, comentar, cualquier cosa, estáis más que invitados. Vamos a empezar rápidamente y empezamos por la portería. Inglaterra, Joe Hart, uno de los casos más sonados en este Mundial de Rusia 2018, porque él pensaba que iba a ir, lo dijo públicamente en varios medios, si no me equivoco, y lo dejaron fuera, pues entre otros, si no me equivoco, Woodland y creo que va Pickford también, no estoy muy seguro ahora mismo, ya os digo que no estoy muy centrado en la selección inglesa, pero en cualquier caso, Joe Maravilla Hart, que se queda fuera después de no hacer un muy mal año. Así que, bueno, Joe Hart, amigo, ya si eso... No creo que llegues para el siguiente. En el lateral derecho pondríamos a Sergi Roberto, un caso que aquí en España pues tuvo muchísimo salseo, para no fuera el lateral derecho del Fútbol Club Barcelona, que hizo un temporadón. Entonces, bueno, pues lo pondríamos ahí como primera opción en la banda derecha. Dos centrales, el primero de ellos, Javi Martínez, del Bayern Múnich, lo mismo, una pieza que fue muy importante en el esquema, pues del equipo alemán esta temporada, primero con Ancelotti y después con Henkes, pero que no fue tomado en consideración para llegar al Mundial con la selección española. Y a su lado pondríamos a uno bastante mítico, que a mí me sorprendió, como es David Luiz. ¿Por qué? Pues porque realmente, pese a que en el Chelsea no hizo en la temporada de su vida, y un jugador con experiencia en la selección, un jugador con peso en la selección, y un jugador que, bueno, pues no a lo mejor de titular, pero sí que te puede ofrecer cosas, y ya no solo de defensa, porque sabéis que David Luiz también te puede jugar de pivote defensivo, pero decidieron dejarlo fuera. Al igual que en Brasil, en el lateral izquierdo, Alex Sandro, el lateral izquierdo de la Juventus. Sí que me dices, ya es que en Brasil va Marcelo y Felipe Luiz, ya no es que Alessandro te puede jugar hasta de extremo, si quieres poner a Neymar de delantero centro, por ejemplo. O sea, hay una locura para mí dejar fuera a ese tío, porque físicamente hay una bestia, porque tiene muchísima velocidad, una potencia, vamos, esa pierna izquierda a la parte, o sea que, no sé, el lujazo que se permitió Brasil dejando fuera a Alex Sandro. Pasamos a los centrocampistas, os voy a poner a tres, ¿vale? Simplemente tres rápidos y que os suenen. El primero de ellos, Gotze, marcó el gol de la victoria de Alemania en el último Mundial, y aquí no va, ¿vale? Sí que es cierto que Gotze, pues ya no está tan bien, sufrió muchas lesiones en estos últimos años, y no acabó de coger el ritmo, pero bueno, en cualquier caso, siempre llama la atención que no vaya Mario Gotze. Junto él pongo a Rabiot, de Francia, del PSG, temporadón en el PSG, se hizo dueño y señor del medio del campo, pero, no sé, prefirieron no llevarlo a la selección, una cosa que me llamó muchísimo la atención. Para los que os mole el FIFA, ya sabéis que salió incluso Totts, ¿vale? Rabiot, o sea que, una cosa que dices tú, que aparte hay un jugador que de aquí a años, pues le vale la experiencia, ¿no? Pero no, 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 lo dejaron fuera. Y el tercero, que a lo mejor muchos diréis, bueno, no tienes ni idea, Renato Sánchez, y dirás tú, pero ¿cómo Renato Sánchez? El portugués, sí, el que lleva el pelo sí que parece David, pues lo mismo. ¿Por qué? Pues porque sí que no se acabó de adaptar al fútbol inglés este año, que fue para allí, sí que es verdad que no tuvo tampoco mucha suerte cuando tuvo en el Bayern, pero el pavo en el 2016 fue elegido el mejor jugador del europeo, o sea, un jugador que sabes que tiene algo y que, joder, a la larga yo muy joven y puedo ofrecerte cosas en Portugal, pues no lo llevaron con Portugal, lo dejaron fuera. Y arriba, Tonsal, el salseo máximo que aquí, para mí, sobre todo dos de ellos, me parece bastante heavy, y que no los lleven. Icardi, ¿vale? Con Argentina, o sea, marcó muchísimos goles en Italia, lo dejaron fuera, tío, para llevar a Agüero, al Pipa, a Dybala, a Messi, ¿vale? Sí, son nombres muy potentes, pero es que Icardi llega como un cañón, y marcó, no sé si fueron ocho goles más que Higuaín en la serie, no lo entiendo. El segundo de ellos Benzema, ¿vale? Con Francia, o sea, Benzema, por mucho que digas, por mucho que quieras, y un jugadorazo, y un jugador que te puede ofrecer cosas en la selección, al igual que lo hace en el Real Madrid, si no ya en forma de goles, y en forma de asistencias, o 100.000 historias, ¿no? Pues bueno, Benzema fuera. Y el tercero de ellos, que fue uno que trajo un salseo brutal, que yo quería loquísimamente por la cabeza, que fuera al Mundial, es Zlatan Ibrahimovic, ¿vale? Sí que es verdad que, si no me equivoco, en 2016, dijo que dejaba la selección, que... ¿fue en 2016? Creo que sí. Que dejaba la selección, que ya no quería tal, pero cuando se clasificaron para el Mundial, dijo que molaría ir al Mundial, y incluso el seleccionador tuvo que hacer un comunicado de prensa, una carta especial, un comunicado especial, aclarando que no iba a ir Ibrahimovic, porque la gente se estaba volviendo loquísima, pero por el hecho de que querían que fuera. Bueno, algunos querrían, y otros no. Otros decían que era coplase, después de que Suecia hizo lo difícil que era clasificarse, o sea que... Bueno, vosotros podéis opinar abajo en la caja de comentarios. Y nada chicos, hasta aquí un vídeo rápido, fugaz, como un acente, y hablando sobre el Mundial de Rusia 2018, desde un punto de vista un pelín diferente, ¿vale? Antes de que empiece toda la salsa, empiece todo lo gordo de verdad. Espero que os haya gustado, si es así, déjame un buen like. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, y sobre todo, abajo en la caja de comentarios, quiero ver movimiento, quiero ver salseo máximo. Os leo, vamos comentándola, y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Chao. 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 Chao.